¿Quieres ver qué tal funciona la vida de la bruja de hombra en la Steam Deck? Pues quédate en este vídeo que hoy vamos a repasar Bayonetta 1, 2 y 3 directamente emulados en la Steam Deck. ¡Hola, hola! Soy Juan y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Steam Deck. Esto que estáis viendo, o bueno, si estáis en YouTube lo estaréis viendo borroso, es Bayonetta 3 de Nintendo Switch directamente en la Steam Deck. Como podéis ver, tengo una tasa de frames bastante buena. La configuración que estoy usando la mostraré más tarde. Pero bueno, el rendimiento del juego es realmente interesante con el emulador de Juzu. Sí que es cierto que hay que realizar una serie de modificaciones. De base el juego no funciona muy bien, por lo que es necesario aplicar unos ajustes. Pero bueno, tampoco nada del otro mundo. Y al final vamos a conseguir una tasa de fotogramas bastante interesante. Luego más tarde nos centraremos en Bayonetta 3 porque en este vídeo quiero que veamos Bayonetta 1, 2 y 3. 1 y 2 los vamos a ejecutar en Zemu y 3 en Juzu. No sé si lo sabéis, pero por ejemplo Bayonetta 1 lo tenéis también disponible en PC. Sin embargo, la versión de Zemu pues trae una serie de mejoras como cosméticos relacionados con la serie de Mario y demás. Así que vamos a verlo directamente. Como os he dicho, Bayonetta 1 y 2 los estoy ejecutando directamente con Zemu. La versión que estoy utilizando es Zemu 2 en la última beta disponible. Y el rendimiento del juego es realmente bueno. Sí que tengo que decir que Bayonetta, por ejemplo, me da algunos tirones que no me pasaban en la versión 1.2X de Zemu. Así que ya sabéis, si queréis probar con la última versión estable, que es la versión 1.2X, probad con esa a ver qué tal os funciona. Y si preferís jugar con la versión de PC este juego en concreto, pues también lo podéis hacer. Bayonetta 2, sin embargo, funciona como un verdadero tiro. Ahora os enseñaré también las configuraciones que he aplicado. Y va a unos 60 FPS maravillosos. Que vamos, es una gozada jugarlo. Por cierto, si no me seguís en Twitter y en TikTok, en las dos plataformas, soy Juan D. Y os recomiendo que lo hagáis porque ahí es donde voy a poner los vídeos de estas cosas que no puedo poner en YouTube porque Nintendo no le sienta muy bien. Y me lo tiran hacia atrás, pero en esas plataformas sí que lo puedo poner. Así que con esto dicho, vamos a ver, por ejemplo, qué configuración tengo en Bayonetta. Me voy a ir directamente a editar paquetes gráficos. Y aquí veis que tampoco tenemos mucha configuración. Simplemente una para aplicar un poco de contraste y que se vea mejor en la Steam Deck. Y otro que es el ajuste de resolución, que como veis lo tengo a 720p para que me coja todo el ancho de la pantalla de la Steam Deck y vaya a resolución HD. Poco más podemos hacer aquí. En este juego tampoco hay muchas más modificaciones. Y la verdad es que los 60 FPS se consiguen fácilmente. Sin embargo, como estáis viendo ahora, el juego en esta versión de CMU me está pegando estos tironcitos raros de pantalla que no me ocurre en todos los sitios. Me ocurre simplemente en determinadas zonas. Así que ya os digo, si a vosotros os pasa, os recomiendo que probéis otra versión de CMU o que directamente busquéis una ROM diferente. Porque es posible que sea la propia ROM la que esté corrompida. Como os habéis podido percatar, en el menú de inicio tengo los juegos directamente instalados en la NAM de CMU. Los podéis poner también como acceso directo con Emudex. Funcionaría igual. Yo simplemente me gusta tenerlos guardados ahí en la NAM porque CMU es un programa que voy quitando y poniendo a medida que me voy pasando los juegos que me interesan. Fijaos, por ejemplo, si le doy a cambiar de atuendo. Estas son las cuatro opciones que tenemos disponibles. Y la verdad es que los trajes están graciosos. Hay que reconocer que están muy guays. Este de Link, por ejemplo, bueno, es como que muy raro ver a Bayonetta con esta ropa porque normalmente estamos acostumbrados a que lo que le vista sea su pelo. Pero de vez en cuando estos cambios molan y por desgracia pues esto no lo tenemos directamente en la versión de PC. Pero bueno, con esto visto ya vemos que la emulación en general funciona bien. Va a 61 frame time bastante estable. Sí que es cierto que este tironcito pues os puede pasar. Si os pasa y no sois capaces de solucionarlo, por favor dejádmelo en los comentarios y vemos qué podemos hacer. Sin embargo, ya os digo que en otras versiones de CMU sí que me ha funcionado bien. Así que esperemos que sea cosa de la beta. Ahora vámonos directamente a Bayonetta 2. Este juego salió únicamente para Wii U. Creo que no salió para PC. O sea que la única manera de poder jugar este juego es básicamente a través de la emulación con CMU. Y si Bayonetta 1 funcionaba... Funcionaba, ya sabéis, técnicamente bien. Con una buena tasa de FPS. Tengo que deciros que Bayonetta 2 es que es sencillamente pura magia. Antes de empezar a jugar os voy a enseñar también cuál es la configuración gráfica que tengo aplicada. Y es esta. Por ejemplo, en contraste tengo aplicado el ajuste por defecto, pero también podéis poner el de alto contraste. O incluso el de colorful, el de colorido, que lo he probado y me ha gustado mucho cómo se ve. Lo que pasa es que la diferencia entre Bayonetta 1 y 2, el estilo de colores, es muy grande. Y colorful se hace raro, pero no raro en plan mal, raro en plan bien. Así que si queréis darle un toque diferente, probadlo en colorful. En cuanto a mods, le tengo activado los 60 FPS en las cutscenes, porque si no se quedan en 30. Tengo desactivada la sincronización vertical, porque a veces me conecto a una pantalla externa. Y la sincronización vertical me daba un poco de tirones raros que los veía innecesarios, porque el juego de por sí va a 60. Y también he aumentado la distancia de dibujado para que el juego renderice mejor objetos lejanos. Que ya os digo que por lo que he jugado yo lo soporta bastante bien. Y en cuanto a mejoras, pues sombras dinámicas para que renderice mejor solamente en tarjetas Vulkan. Que bien que el driver de la Steam Deck sea con Vulkan. Y también tenemos portal activado, que es básicamente para un error de renderizado que había en los portales. Pues gracias a esto en Zemo ahora se ven bien. Y finalmente en gráficos, como podéis ver, tengo resolución HD, la calidad de las sombras lo tengo en medio. Si veis que a vosotros os da un pequeño tironcito, podéis ponerlo en low, tampoco son muy importantes las sombras. Y el filtro anisotrópico lo tengo a 1x. Y aquí ya sí que sí, fijaos qué maravilla visual. Es que es precioso como se ve. Me encanta. O sea, cuando un juego funciona tan bien emulado es que me flipa porque es que sirve para preservar lo que viene a ser la memoria del videojuego independientemente de que haya gente que lo considere piratería o no. A mí poder jugar a Bayonetta 2 de esta manera tan fluidísima con estos colores y en la Steam Deck me resulta simplemente maravilloso. Además, si tenéis aplicado el filtro de Vibram Deck en la pantalla de la Deck, esto se ve, vamos, radiante, tiene unos colores que flipas y es genial. Como podéis ver también la batería, que ahora mismo la tengo prácticamente al 80%, pues tenemos casi 2 horas de batería a 1h45, por lo que cuando esté al 100% estaremos en torno a las 2 horas, 2 horas y 20 de juego de Bayonetta 2. Así que bueno, esto es flipante, me encanta, me encanta. O sea, poco puedo decir de esto, simplemente que disfrutéis del espectáculo visual de lo que es jugar a Bayonetta 2 en la Steam Deck. Yo personalmente os lo recomiendo mucho, ya os digo que el cambio visual del 1 al 2 es muy grande y del 2 al 3 la verdad es que el estilo de nuevo vuelve a ser un poquito sombrío por lo que he podido ver. No he jugado el 3, lo tengo que decir, simplemente las partes que he querido probar para este video en la emulación de Juzu y he visto cositas que me han gustado y es como un mix del 2 y el 1 que la verdad está guay. Como notas tengo que decir que no estamos configurando ningún tipo de bloqueo de TDP, es decir, esto va a tope. Si queréis podéis limitar un poquito la potencia térmica, podéis bajarlo por ejemplo 12, 13, 12 para que os siga yendo bien porque si no el frame time ya va a comenzar a caer y bueno, tampoco queremos eso. Con esto vais a conseguir reducir un poquito la temperatura en caso de que vuestra Steam Deck se os haya puesto un poco caliente, que tampoco debería ponerse mucho con un Zemu. Y yo creo que conseguiréis aproximadamente unos 15-20 minutitos más de batería en la Steam Deck, que nunca está de más. Y bueno, ya dejo de enrollarme con Bayonetta 2 y ahora directamente vamos a pasar a lo que queréis, que realmente es Bayonetta 3 de Nintendo Switch en Juzu. Bien, pues para este sí o sí tenemos que quitar el límite de la potencia térmica, además os recomiendo que si por ejemplo vais a jugar conectados a una pantalla externa, tengáis activado el filtro de escalado en FSR. Aquí veis que tengo Bayonetta 3 y lo tengo con la actualización 1.2. Estas son las opciones de configuración gráficas que he aplicado si nos venimos directamente a Sistema. Veis que tengo activado el Multicore CPU Emulation, esto debería estar activado de base y es importante porque hay veces que se producen una serie de cuello de botellas. Sí que el juego funciona bien en Juzu, pero hay cositas todavía que tienen que pulir, así que si notáis caídas de FPS en algunas zonas es totalmente normal. Sobre todo al girar la cámara, a mí me pasa mucho cuando giro la cámara. Si nos venimos a CPU vemos que tengo el accuracy, lo tengo en unsafe, este es el método más rápido que hay y realmente lo vamos a necesitar porque si no se nos va a quedar en torno a 15-16 FPS el juego y con esto vamos a darle un buen boost. Estas opciones que aparecen activadas las podemos dejar tal cual, no es necesario cambiarlas. En gráficos obviamente la API que vamos a utilizar es Vulkan, para codificar vamos a utilizar la GPU, esto lo vamos a dejar de esta forma, el aspect ratio lo dejamos a 16 novenos por supuesto. Y la resolución yo personalmente se la he bajado a 0.75 porque el salto tampoco es muy grande desde 1x y se consigue mucho mejor rendimiento. Si aún así veis que el juego se está tirando en zonas que queréis que vaya mejor, podéis bajarlo a 540 que ya con la pantalla de la deck sí que vais a conseguir que el FSR se active, pero bueno, vais a conseguir una imagen muchísimo más pixelada. Finalmente pues el adaptador de escalado que vamos a utilizar es FSR, el propio interno de Juzu. Y en el anti-lacing pues no vamos a activarlo porque no podemos activarlo en este juego. En los gráficos avanzados vamos a poner el nivel de precisión en normal, el filtro en isotrópico también lo vamos a dejar en normal porque básicamente queremos el menor. Y en la recompresión de la STC lo vamos a dejar en BC3. Si lo ponéis en BC1 vais a conseguir más FPS todavía, lo que pasa es que ahí sí que hay como glitches gráficos y yo este no lo recomiendo. Por defecto viene seleccionado este, no dejéis este porque si no el juego se pone muy lento. Utilizad BC3. También activad el Enable Asynchronous Presentation y si os sentís con ganas de marcha pues podéis poner al máximo los ciclos de reloj de la gráfica. Finalmente activad también estas cuatro opciones. Y ya está, esta es la configuración gráfica que yo tengo aplicada y la verdad es que me funciona muy bien. El peor problema que os vais a llevar es este que acabáis de ver, el de los shaders. Y es que el juego tiene muchos shaders que compilar. Entonces cuando está compilando el shader el juego os va a pegar unos tirones que son brutales y vais a notar como los FPS bajan muchísimo. Yo mi recomendación es, una de dos, o buscáis los shaders online y los aplicáis directamente de alguien que ya los haya compilado. El problema de esto es que puede que el juego se os cierre automáticamente, que es lo que nos pasaba con Zelda, a mucha gente le pasaba, que al aplicar esos shaders pues el juego se cerraba, petaba a Juzu totalmente y es normal, lo mejor es que vosotros compiléis vuestros propios shaders. Lo que pasa es que claro, para esto lo ideal sería que jugaseis una partida súper rápida, por ejemplo, al nivel que os interesa y después ya pues jugáis en serio a ese nivel con los shaders todo compilados, porque así es como vais a verlo más fluido. Yo entiendo que puede que no sea ideal, pero es lo que tiene tener los juegos y los shaders compilados. Aquí estáis viendo ahora mismo que estoy en este nivel que ya me lo había pasado antes, todos los shaders en general están ya compilados y el juego me está yendo en torno a unos 35, 36, incluso 40 FPS. Hay momentos en los que tenemos un poquito más, momentos en los que tenemos un poquito menos, pero bueno, ya a 35, 36 FPS el juego es disfrutable y se juega muy bien. Ahora mismo estoy en una pantalla externa y bueno, si estáis en la versión de Twitter, TikTok, vaya, la versión sin censurar, estaréis viendo cómo el FSR está trabajando y está activo. Aún así, bueno, la experiencia todavía tiene cositas que pulir porque no es que vaya perfectamente. También hay que reconocer que Juzu es un emulador muy experimental, que bueno, es un milagro que pueda traer juegos tipo Zelda Tears of the Kingdom o incluso el propio Bayonetta 3 en estos momentos, porque la verdad es que el juego está, entre comillas, recién salido y es bastante disfrutable. No obstante, no es una experiencia súper fluida como la que hemos visto en Zemu. Aquí pues todavía tenemos tironcitos, de cacheo de shaders o incluso del propio emulador que no es capaz de ejecutar el juego tan rápido como debería en la Steam Deck. Así que bueno, en este aspecto nos toca paciencia, lo de siempre, esperar a que el emulador vaya mejorando poquito a poco y ya está. Importante que sepáis que, por ejemplo, veis que ahora mismo yo tengo Juzu con la versión docked activa. Si estáis jugando sin conectaros a la corriente, no lo pongáis en docked, ponedlo en modo handheld, porque así el modo de renderizado va a ser un poquito más liviano y va a hacer que funcione mejor en modo portátil. Esto que estabais viendo ahora era básicamente el juego ejecutándose en modo docked, pero sin estar conectado a la corriente. Por eso era que teníamos tantos tironcitos o se veían más tironcitos de la cuenta. Si lo ponemos en modo handheld, sin la toma de corriente, ya veis que es muchísimo más fluido y bueno, aunque el juego, ya os digo, no sea igual de fluido que en Zemu, no lleguemos a los 60, es disfrutable si no tenéis una Nintendo Switch, vais a poderos pasar el juego directamente en la Steam Deck. Aunque bueno, ya sabéis que siempre recomiendo disfrutar de la experiencia original en caso de que pueda seguir disfrutándose. Y en este caso la Nintendo Switch sigue viva, por lo tanto ya sabéis. Ni que decir tiene que el juego en menús y en zonas menos cargadas funciona bastante mejor y sobre todo cuando tengáis todos los shaders compilados. Pero bueno, espero que esta configuración de Juzu resulte interesante, que os venga muy bien para poder jugar al juego de Bayonetta 3 en la Steam Deck y sobre todo que la disfrutéis muchísimo. Me gustaría que me dejaseis en los comentarios qué os parece, qué os ha parecido este vídeo de Bayonetta y bueno, espero que sobre todo os haya resultado muy interesante, muy útil y que lo hayáis disfrutado muchísimo. Y sobre todo espero que disfrutéis de la mañana, de la tarde, de la noche, que disfrutéis de vuestros Steam Decks y de todo lo que tenéis entre las manos. Nos vemos en el próximo vídeo con más. ¡Un besito a todos! ¡Chao, chao, 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 chao!